Siente el beat, con Metal Music, El Salvador Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Te presto mis dedos, para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis dedos, y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Dice, solo para señoritas atrevidas Ok, prende rápido Yeah